Néstor, un placer, de verdad bien contento de poder conversar contigo sobre esta fascinante serie y tu personaje me complace, así que un proyecto muy actual, muy relevante, muy necesario ¿cómo estás? Muy bien, gracias Félix gracias por la entrevista yo viví en Santurce pasé unos veranos ahí hace años que tengo una tía que vive allá mis abuelos vivieron allá también por mucho tiempo y me encanta me encanta Puerto Rico. Excelente que eres parte ya de la familia y me complace te quiero preguntar sobre eso ya me invito, pero rápido esta serie presenta temas bien duros que están transformando no solamente los medios de comunicación, sino también diferentes industrias, con el tema de las culturas corporativas tóxicas desde que firmaste la primera temporada ¿qué crees que ha aportado esta serie a promover estas causas? ¿y qué podemos esperar de la segunda temporada en relación a estos temas? Me encanta que esta serie tocan temas actuales y esta temporada, la segunda, toca en el tema de cancel culture que es un tema muy fuerte y el personaje mío también está involucrado en algo que él dice que alguien en las redes sociales lo trata de cancelar y me encanta como los escritores investigan todos los puntos de vista en cuanto a todos estos temas actuales y no perjudican su propio pensimiento en cuanto a cualquier tema y exploran todos los puntos de vista eso es lo que me encanta del programa ¿y cómo en tu caso que tu personaje entre todos estos personajes que anteponen sus ambiciones personales y agendas sobre las emociones y sobre los sentimientos? tu personaje representa el romántico empedernido que no se deja seducir por la ambición y por el poder ¿qué podemos esperar de ese compás moral del personaje de Yanko en esta temporada? Mira, tienes toda la razón es un tipo bastante romántico muy apasionado de ser meteorologist le encanta descubrir todos los aspectos del clima hablar del clima se cree poeta también es un romántico al fin y lo curioso que pasa esta temporada es que vemos otro lado del personaje cuando lo tratan de cancelar ves a un hombre que un poco más cínico sobre la humanidad y sobre lo que está pasando sucediendo en la sociedad hoy en día que estamos dando el poder a la gente en el internet de no solamente criticar pero a veces destruir a gente solo porque se siente ofendida por las cosas que la persona había dicho o ha hecho Sí, se destruyen reputaciones Completamente Mira, me llama la atención mucho el capítulo de la primera temporada donde se habla sobre el huracán María y sus consecuencias los estragos en Puerto Rico como latino que ha vivido este tipo de fenómenos ¿cómo fue trabajar esas secuencias? ¿o qué recuerdas particularmente de ese capítulo o de esas grabaciones? Mira, yo me acuerdo yo llamé a mi tía Maitá Maitá Costa y en Santurce la llamé porque quería hablar de ella sobre los detalles de lo que ella pasó por ese tiempo ese es el momento donde la muchacha con la cual yo me tengo una relación romántica ella se enamora de mí después de ese reportaje porque yo me emociono mucho y yo quería saber uno de los detalles más detalles de lo que estaba de lo que estaba en el libreto sobre lo que sucedió obviamente en Puerto Rico hablé con los escritores ellos ellos son increíbles en involucrar o tomar sugerencias nuestras y entonces fue muy personal y me encantó tener ese momento en el programa Excelente Néstor mi tiempo se acabó de verdad millón de gracias haces muy bien como meteorólogo así que puedes tener una segunda carrera por ahí y de nuevo mucho éxito mucho éxito en esta serie en esta nueva temporada un abrazo desde Puerto Rico que estés bien y salud igualmente muchas gracias Félix un abrazo Gracias.